Seguimos con una chica encantadora Noche del once, esto de poder interactuar con el público Lo has percibido, lo has sentido en carne propia Esa es lo que siempre nosotros cuando llegamos aquí a las siete decimos Dios mío, qué linda se siente esa adrenalina Porque sabemos que usted va a estar ahí pendiente Hay alguna gente que está marcando Y seguramente la llamada no ingresa Yo le pido que insista porque finalmente cuando uno persevera Pues puede lograr sus objetivos Nicole también comparte además su carrera Y todo lo que demanda el ser artista Con una carrera muy bonita Que estás terminando en la universidad Sí, la contabilidad Que es una carrera bastante complicada Bonita pero complicada Hay que dedicarse de lleno Estuve yo en San Marcos ya hace un buen tiempo Este año espero terminar ya la carrera de una vez En general ahora la aplico en mí, ¿no? En la música Ya terminas Creo que bueno que puedas tener otra alternativa Sí, eso fue una condición de los papás Aunque de pronto tú sabes que no vas a poder hacer Sí, lo más probable es que Trabajar en la carrera que vas a terminar Sí, pero una carrera universitaria Eso lo digo, eso a todos los jóvenes Son los chicos que quieran hacer música De todas maneras, los papás se sienten orgullosos Tú te desarrollas como persona Y eso es muy bueno Nicole, un mensaje Un mensaje para aquellos muchachos Que nos están viendo Y por ahí tienen la inquietud Saben que tienen el arte en sus venas Quieren hacer música Quieren cantar Quieren integrar algún grupo Tienen tantas inquietudes Pues obviamente que siempre están en la etapa de la adolescencia Puede ser por la que tú también pasaste Ya tienes 22 años Pero pasaste por esta etapa Con esta inquietud de ser artista Ya habías avanzado bastante Pero qué le quieres decir a ellos Que por ahí encuentran trabas Que los papitos le dicen No, para nada Porque te vas a volver un vago Porque no es sinónimo Tienen miedo, claro Los papás Tienen miedo Siempre quieren que el hijo Estude una carrera digamos convencional No cuesta nada soñar Y alcanzar los sueños Yo no creo que sea imposible Recibo muchos mails Te cuento en mi página web Que es NicolePingman.net Recibo muchos mails De chicos y de chicas Que estudian canto Que les gustan En el colegio todavía Y que me dicen Yo también quiero ser cantante Ni que tú eres un referente ¿Qué hago? Bueno, yo no sé Pero la verdad Lo único que tienen que hacer Es perseguir sus sueños Esa es la única forma ¿No? No, no, no La diferencia entre soñar y alcanzarlo Yo aún sigo soñando Con muchas cosas Y espero también alcanzarlo ¿Qué te gustaría hacer? ¿A qué te proyectas? Ya has alcanzado muchos logros Pero ¿Qué dices? Un Grammy Esto, quiero hacer esto Quiero hacer esto Pero como toda cantante Todos quieren un Grammy Obviamente A mí dicen Ay, es imposible Y vamos a pasar este programa El día que te lo estén entregando Se cumplió el sueño De NicolePingman La hemos tenido acá Y ella quería recibir su Grammy Y ya lo tiene Te pedimos que por acá Bueno, todos quieren Se han puesto de acuerdo Porque Quieren algo de Laura Pausini Quieren algo de Laura Pausini Te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón Te curará Las heridas Y un tema Y un tema Además Muy oportuno Para lo que estábamos comentando Cree en ti Así es Por eso Los sueños Por eso Lo hemos escondido Miren que la hermosa Miren que la hermosa Miren que la hermosa